Baby lindas, preciosas, adivinen que voy a hacer, chan 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 chan, con papita, papita, papita Ay, papita rellena vamos a hacer hoy día, papa rellena, ok? Mire, directo la receta, chan! Acá tenemos dos papas grandes, dos papas grandes, cocidas, zancochadas le decimos en Perú, cocidas Y sin nada, eh? Y luego lo apretamos, lo apretamos Y le agregamos un poquito de sal, poquita, no mucha, eh? Porque después luego se hace saladita Aquí, en esta papita, que ya está apretada, le vamos a agregar una cucharada Miren mi cuchara Esta cucharada grandototota y esta cucharada normal, ya? Así que vamos a, cucharada raza nada más, raza, ya? De maicena, bueno, lo voy a devolver esta, mucho, creo que mucho, sí Y vamos a, eh? La maicena es para que no se pegue la papita Y que se pueda formar bien, ok? Así que tiene que ser bien, 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 bien integrado, ya? Lo estoy haciendo rápido porque mi memoria se va a terminar, chan! Así que lo integran bien Y ya, y después que lo apretamos, lo unimos bien Lo vamos a agarrar con la mano Y vamos a tratar de hacerlo así Apretar, apretar un poquito Para unir más, más que nada, ya? Y luego de eso vamos a hacer bolitas De aquí vamos a hacer una Bueno, depende del tamaño que quieran de papa rellena, ya? Esta es más chiquitita, así que De dos papas grandes, ahí salieron tres Bueno, dos medianas y una chiquitita, ya? Luego vamos a hacer esto Bueno, me lavé las manitos de nuevo Así que vamos a agarrar un poquito de maicena en nuestras manos Bien, poquitín Así, solo así, ya? Nada más Chan, chan, chan Y vamos a agarrar la bola Chan, 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 chan Y lo vamos a hacer así, así De poquito, ya? Yo lo estoy haciendo para mi hijo y para mí, nadie más Chan, 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 estamos solitos en casa, ok? Y aparte tienen que tener un relleno O sea, a ver Yo hice acá aparte Un frito de cebolla con carnecita molida Y las especias que a usted le guste, ok? Y ahí Ya? Bien gordito Mientras el aceite se va calentando Nosotros vamos haciendo nuestras papitas rellenitas Ya? Chan, chan, chan Y luego así Una vez que parece una empanada Lo apretan esto Más Y lo apretan así Y listo, chan, chan Ah, pero también si quieren lo pueden hacer en bolita Ya? Así, así lo van formando en bolita Bueno, como ustedes quieran En largo o en bolita, ok? Y chan, chan, chan A freír Ya está calentito Y chan Y ahí Que se quede unos Dos minutos por lado O tres Ya? Y después le vamos a dar vuelta, ok? Vamos a dejar un poco el volumen Y vamos a hacer la otra pequeñita Chan, chan, chan Ups, me agarré la maicela Ahí sí Vamos a hacer una bolita esto Ya? Así Miren Chan Es como una cucharada más o menos Para la pequeñita Ya? Tiene que tener paciencia Paciencia, paciencia Y ahora sí Y vamos a hacer así, ¿ves? Apretamos un poquitito No tan apretado Tot, tot, tot No, 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 no Y ahí está una bola En otros países le hacen bolita Vamos a tratar de despegar Que se pega un poquito Uy, chan, 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 chan Ay, se me pegó un poquito Pero bueno Igual está rico Ya Ya le vamos a poner la bolita ahí Ya, baby Ese es el último Ay, qué lindo Ese es el último Y es el más doradito Porque a mí me gusta el quemadito Así me encanta a mí Dorado Bien, 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 bien dorado Y ahí están los tres Espérenme Ya, baby Ahí están nuestras papitas rellenas Bueno, como para mí es la negrita El negrito rico El más doradito Le voy a poner Mis tarcitas Y a mí me encanta Harto rocoto Me encanta que pica Que arde Ahí está mi rocoto Así que Me lo voy a devorar Chan, chan Babies, me lo partí Y ahora sí me lo voy a devorar Así que los voy a dejar Les quiero mucho Abrazos mordidos, cariños Despídete, amorcito Chao